cómo les va espero todo bien muchísimas gracias por llegar para escribir el símbolo de arroba en el teclado de la computadora activamos control al q de esta manera control al q vamos a excel allí haremos el ejercicio activo control al q y allí está el símbolo de arroba minimizo y voy a la ventana de word aquí no sucede lo mismo a ver control al q nada apareció bien pero aquí en este lado de la ventana aquí donde dice que desea hacer activo este espacio y activo control al q y allí está el símbolo si es posible insertar allí el símbolo de arroba bien minimizo esta ventana y me voy a la ventana de google en la ventana de google en el espacio buscar si es posible escribir el símbolo de arroba a ver control al q y allí está bien minimizo la ventana y me voy a word nuevamente cómo resuelvo esta duda en word me ubico aquí en esta parte de la ventana insertar y me vengo por aquí en este lado en la parte superior derecha le doy clic aquí donde dice símbolo y aquí está el símbolo de arroba puedo dar clic sobre el símbolo y ven ya apareció en la hoja a ver si por alguna razón no apareciera aquí el símbolo de arroba me vengo aquí más símbolos y aquí está doy un clic y doy en insertar cierro la ventana y ya está el símbolo de arroba bien muchas gracias por acompañarme de verdad muchísimas gracias gracias por llegar a este vídeo nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego doy en el siguiente vídeo Gracias.